Música Yo firmo Yo firmo Yo firmo Yo firmo Yo firmo Guaya Yo firmo Y yo firmo Yo firmo Ojo Yo firmo hermano. Yo firmo. Yo ya he firmado. Mira, yo firmo el manifiesto porque me parece que hay que potenciar todo lo que nos une a todos los españoles. ¿Vale? Yo firmo. Vale, yo firmo. Yo también signo. Yo firmo. Yo ya he firmado. Yo ya he firmado. Y tú firmarás. Y tú firmarás. Y tú firmarás.